Rajoy, que lo he oído en la televisión, ha dicho expresamente que la primera ley que va a aprobar, y lo dice él, es decir, que él se declara legislador, él va a aprobar la ley de desarrollo de la Constitución. Es decir, que las leyes que vosotros habéis bien definido como restrictivas para reducir el gasto público, a eso le llama ley de desarrollo de la Constitución. Aunque es verdad que se está refiriendo implícitamente a la última reforma que ha habido de la Constitución referente al déficit, sin embargo, eso no es la impresión que da a los millones de españoles que ignoran esas cuestiones técnicas, pero que oyen la televisión y dicen, ah, bueno, muy bien, si desarrolla la Constitución, muy bonito, muy bien, no hay problema. Efectivamente. Ahí se ve la demagogia y la falsedad de las declaraciones de los dirigentes políticos para ocultar la realidad desagradable para el que va a sufrir las consecuencias de esas leyes.